¿Qué tal Oliver? Mucho gusto mi estimado Homero El gusto es mío, Oliver Bueno, ya hablabas de este asunto de la adaptación y el asunto de TikTok Y bueno, siendo tú un músico experimentado con 25 años ¿Qué cosas has aprendido a nivel composición, a nivel técnico, de producción? En esta nueva aventura, bueno, entre comillas nueva, como solista Pues, muchísimas cosas, o sea, por ejemplo Una de las cosas que acabo de aprender hace poco y es extraño Pareciera que esto debía de saberlo hace mucho Pero como te digo, todos los días uno va aprendiendo algo Por ejemplo, aprendí que en realidad la gente a la hora de escuchar Lo primero que pone atención es al ritmo o a la música Antes que a las palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, como a mí me encanta también la literatura y escribo Yo le doy un significado muy importante a las palabras, ¿no? Aprendí que primero tienes que darle una fluidez a la música Para después encontrar la fonética de las palabras y mezclarla Digo, esto ya cosas muy clavadas, ¿no? A nivel de producción he aprendido a jugar con estructuras muy diferentes Y a nivel de composición porque no es lo mismo componer para inspector Que ya tiene un perfil, que ya tiene un estilo A componer canciones para mí que puedo darme la libertad de poderlas construir Como yo quiera Y sobre todo, algo bien interesante La responsabilidad de las palabras que vas a usar O de las letras que vas a cantar También poder asumir esas palabras, ¿no? Tanto, por ejemplo, no sé, a nivel de producción En el disco que voy a dar a conocer Del cual ahorita ya pueden escuchar el Bugaloo Calavera Que es el primer sencillo Por ejemplo, el guitarrista Orlando Un músico muy talentoso de aquí de Monterrey Viene de la escuela del funk y del soul Y a la hora de estar tocando una canción Que trae una base muy cercana al rocksteady y al ska Yo dije, no quiero que toques nada de ska Tú piensa que estás tocando una canción funky, ¿no? Y eso hizo que el elemento de la guitarra Le diera un sonido muy distinto Muy característico y una identidad propia a la canción Que si yo lo hubiera mandado a tocar Lo que la canción decía De que tiene que ser ska Bueno, tócale un ska, ¿no? No, hazlo diferente, ¿no? Entonces son muchas las cosas que he ido aprendiendo En el proceso y que seguiré aprendiendo, ¿no? Obviamente Sí, nos hablabas de la colaboración con High Zone Neutra Hay más colaboraciones en el álbum Y también lo vas a invitar para esta tocada En el foro del tejedor ¿Y a Pascual también va a ir? A High Zone, pues es difícil Él vive cerca del río Magdalena Allá en Colombia Sí está algo retirado Y además Colombia está pasando Una situación difícil en cuestión de la pandemia Pero también socialmente Entonces ahorita no sería posible lo de High Zone Neutra Pero a Pascual sí lo invité Desafortunadamente Pascual tiene un evento Ese mismo día fuera de la Ciudad de México Entonces no va a poder estar En el disco Ahí sí hay invitados Está Alberto Tarín Un amigo español Que es el guitarrista de la New York Sky Jazz Ensemble Él participa en un tema Va a salir en un par de semanas Una versión dub del Bugalú Calavera Que la realizó Victor Rice Que es un músico neoyorquino Radicado en Brasil Y que es uno de los más importantes ingenieros Y músicos Y productores En el ámbito del reggae En Brasil Y a nivel mundial Y tengo Invité a Obviamente a Big Javi A que hiciéramos algo juntos También por acá ¿No? Entonces sí Hay varios invitados Para mi nuevo disco En la presentación del 9 de julio Prácticamente es la banda Que llevo músicos de acá de Monterrey Y yo no No va a haber algún invitado sorpresa O especial Así de alguien que no estemos esperando El principal invitado Van a ser las canciones Muy bien Finalmente Este show También va a tener la modalidad En streaming O solamente es presencial Y también ¿Para cuándo Estaría sacando el disco completo? Están viendo ahorita La posibilidad De hacer un híbrido Que sí pueda Hacer en streaming Además de De las personas Que puedan estar Ahí en el foro del tejedor Todavía no me lo han confirmado Pero sí están viendo La posibilidad De que sea un híbrido Y el disco Yo estoy pensando Que salga Alrededor de octubre Porque ahora en agosto Sale el segundo sencillo Es decir El disco ya Ya está terminado Pero Ahorita que hablábamos De adaptación Pues una forma De adaptarse Pues es estas nuevas dinámicas De darle salida De ir sacando Algunos sencillos Y luego ya el disco Y todo esto Entonces El segundo sencillo Sale en octubre Y luego ya sacaremos Digo en agosto Perdón Sale el segundo sencillo Y en octubre Estaríamos sacando Ya el disco completo Muy bien Muy bien Pues te deseo Lo mejor Para esta presentación Muchísimas gracias Un gran abrazo Gracias Gracias Este Oliver Cedo la palabra A la compañera Liliana Gómez De Bolmia MX Adelante Liliana Hola Me dio mucho gusto Hola Liliana Yo tengo Dos preguntas Comentas que Tiburón Fue la transición Entre El pasado disco Y este ¿Fue difícil Lograr esta transición O cómo es que surge? No Fíjate que no Es difícil Porque Yo estaba buscando Ir hacia estos Ya desde hace rato Tenía muchas ganas De hacer un disco Que estuviera influenciado Por la música De Jamaica Pero hacerlo A mi propio estilo Sin embargo No quería hacer Como un corte Muy seco Entre El tipo de música Que venía haciendo Antes O sea En las dos Producciones anteriores Y en esta No quería que fuera Un corte así abrupto Entonces El tiburón Me funcionó Muy bien Para hacer Este enlace Porque como Mencionaba ahorita Es un tema Que trae elementos Que ya empiezan A jugar Con esos estilos Musicales Con lo que venía Haciendo antes Y con lo que Viene para el nuevo disco Entonces No Digo Es decir Fue difícil Como es difícil Hacer una canción Hacer un tema ¿No? Pero Creo que si lo tenía claro El sonido Que estaba buscando Sobre todo Por esta cuestión De que estaba Escuchando mucho A Los Lobos Que son un grupo Que hace mucha fusión Que igual pueden Tocar un rock Muy duro Y después tocar Un song huasteco ¿No? Por ejemplo Y saben muy bien Cómo hacer las fusiones Entonces Escuchando A estos grandes músicos Estas grandes bandas Te dan herramientas Para poder Trabajar tú Este tipo de transiciones Entonces No Realmente no No fue tan difícil Gracias Y en cuanto al show Del 9 ¿Para cuántas personas Va a hacer el cupo? ¿Se va a manejar Como al 30? Al 50 Se autorizó El 50% Y si no me equivoco Creo que son 55 personas 55 60 personas Son las que caben En el foro Del tejedor Ya abierto Al 50% Yo creo que Hay un punto Medio Entre los dos Y es un punto De encuentro Y ese punto De encuentro Te lo dan Las canciones Por eso Las canciones Son importantes De cómo me gusta Ver que las canciones Son lugares De encuentro Y ahorita Que me preguntas Esto De sobre El homero interior O el que se interioriza O el homero Que se exterioriza Quiero pensar Y me lleva A esto Con tu pregunta Que Las canciones Son eso Son los puntos De encuentro Donde Nos vamos Encontrando Primero Las distintas Facetas Del artista Pero también Con la demás Gente que es El público Y que se le escucha Yo creo que Ese punto Medio Entre el que Es el interior Y el exterior Son las canciones Y es ahí Donde convergen Estas dos partes Entonces Tiene un poco De ambas Del que exterioriza Pero del que interioriza También Definitivamente Es la interpretación Propia Lo que nosotros Vemos en el espejo Es la interpretación Propia Por eso Estas canciones Del espejo Es mi interpretación Sobre el mundo Sobre mi mundo Sobre mi exterior Pero también Tomando en cuenta Que no vivo Solo en este mundo Entonces Al hacer Esta interpretación Es muy probable Que esa interpretación Coincida Con la de las demás Personas Y es donde Todos nos conectamos A través de las canciones Porque las canciones Ayudan a eso A conectar Percepciones A conectar Interpretaciones Por eso es que Las canciones Unen a las personas Entonces yo creo Que definitivamente Es una interpretación Propia Este concierto Del 9 de julio Es mi interpretación De un homero Es mi interpretación De mis canciones Pero también Es una interpretación De mi mundo Y de un mundo externo Y que espero Que esa interpretación Coincida Con la interpretación De los demás Escucharlo Porque la forma De hacer canciones Es escuchar Y probablemente Muchas de las veces Al llegar a una letra De una canción O al llegar a una canción Es precisamente Escuchando ese espejo Interno Ese espejo Que hay en tu interior Es escucharlo Pues precisamente El reto Es conseguir Una voz propia Una voz auténtica Que sea la mía Y poder dejar a un lado Cuando uno hace Este tipo de proyectos Obviamente lo que uno busca Es ser más allá O ir más allá De lo que algunas personas Te pueden ubicar Es decir Que a mí me puedan ubicar Como el tecladista De inspector O el compositor De inspector Pues es algo Que me da gusto Porque lo he trabajado Durante 25 años Y también me corresponde Pero también me interesa Ir más allá de eso Es decir Tratar de ser un artista Mucho más completo Que no solamente Hace canciones Para inspector Sino que tiene Todo un proceso creativo Y muchas cosas Por decir Más allá de la banda Con la que es conocido Entonces el principal reto Es eso Que conozcan No al tecladista De inspector No al compositor De inspector Sino a Homero Antiveros Y todo lo que es Lo que es Y significa Homero Antiveros ¿No? Creo que ese camino Encontrar Esa voz propia Es el principal reto Por ejemplo De los discos Que saqué El primero Nada que perdonar Es un disco Muy guitarrero Muy influenciado Por el rock De Bob Dylan De Bruce Springsteen De estos artistas Pero también De latinoamericanos Como Fito Paez Como Charlie García ¿No? Participa Manuel Moretti De la banda Argentina Estelares Conmigo En un tema Y todo este Lleva este sonido Luego saco Durante el confinamiento Saco el EP Confinaciones Que son canciones Que traen Un tratamiento Un poco más Acústico Sin dejar de ser Un sonido de banda Y ahora Este tercer disco Que voy a lanzar El reto Es que está Dentro del universo Del reggae Del ska Del rocksteady Que es el universo Donde se mueve Inspector Entonces el reto Más grande Para mí Es haber hecho Un disco En los géneros En los que se mueve Inspector Pero que a la vez Suene muy distinto Al inspector Y creo que Con el sencillo Que estoy promocionando Ahorita Que es el Bugaloo Calavera Creo que Si se nota Haber logrado eso Hacer un tema Que suene Sky Que suene reggae Pero que también Suene muy distinto De inspector Puedo dar Si pues Es que No sé cómo llamarlo Pero Mira A mí me gusta Ejemplificarlo De esta manera Cuando hago Una canción Para inspector Siempre tengo que pensar Que tiene que ser Una canción Donde quepan Ocho personas más Y sobre todo Big Javi El cantante Que es el que le va A dar voz Entonces tengo que pensar Que no voy solo Que van más personas Conmigo dentro De esa canción Y cuando compongo Canciones Para mi proyecto Para mí El único que tiene Que estar presente Ahí soy yo Entonces eso me permite Una libertad Que no quiero decir Que con inspector No la tenga Simplemente es diferente Hay cosas que sí Puedo hacer Por ejemplo Ahora que hice En el EP De confinaciones Hice una canción Que habla sobre Los episodios De ansiedad Que todos hemos vivido Durante el confinamiento Entonces es algo Muy personal No podemos hacer O sea No puedo compartir Un episodio De ansiedad Con ocho integrantes De una banda Porque no vamos A coincidir en lo mismo Pero sí lo puedo hacer Yo solo En mi proyecto Y que a partir de ahí Muchas personas Se identifiquen Bueno esa canción Es El Tiburón Se llama El Tiburón Fue mi penúltimo lanzamiento Digamos Este Es un tema Con tintes latinos Con una mezcla De rock Pero también por ahí Con ritmos latinos Y esta canción Cuando yo la La estaba grabando Te platico un poquito La historia Yo estaba escuchando Mucho a Los Lobos Una banda Californiana Que me gusta muchísimo Del este de Los Ángeles Y tenía ganas De hacer algo Que sonara así Entre rock y latino Y cuando empecé A trabajar en la canción Tenía en mente Una voz De tonos graves Y desde el principio Pensé En Pascual Porque además Somos amigos Desde hace casi 20 años Tenemos mucho tiempo De conocernos Entonces La fui componiendo La fui trabajando Después la produje En el estudio Y seguía la idea De Pascual Lo que facilitó Aquí La cuestión Como te mencionaba Es que somos amigos Entonces le mandé Un mensaje Le dije Oye quiero mostrarte Una canción A ver si quieres Participar conmigo Le gustó mucho La canción Accedió Grabó su parte Y no solamente Grabó la voz Sino también Grabó unas guitarras Que Pascual Es muy buen guitarrista Pero poco se habla De él como guitarrista Y es buenísimo Y es buenísimo Entonces trae guitarras Y trae voz De Pascual Reyes También se me hizo Interesante Sacar a Pascual Un poco de estos Ambientes lúgubres Oscuros Que tiene San Pascualito Rey Más densos Y llevarlos Hacia un terreno Pues más alegre Y fue lo que hicimos En este tema Del tiburón Que ha tenido Muy muy buena respuesta En las plataformas digitales Y en el público Que la ha escuchado Sí La participación Se hizo a distancia Porque pues yo Yo vivo en Monterrey Yo hice toda la Producción en estudio Aquí en Monterrey Y a una vez Teniendo toda la música Preparada Se la mandé Que afortunadamente Pascual tiene su propio estudio Donde además hace música Para cines Y anda muy muy activo Digo para películas Perdón Este Y anda muy activo Ahorita haciendo música Para películas Y en su propio estudio Él empezó a grabar Y le dio la libertad De poderse tomar el tiempo Que él necesitaba Para dejar la interpretación Como a él le gusta Como te digo No solo vocal Sino a nivel de guitarras ¿No? Además también para mí Era importante este tema Porque el tiburón Es un tema Que funciona de enlace Entre mis discos anteriores Y el nuevo Porque en el tiburón Ya se empiezan a escuchar Los ritmos latinos Las percusiones Ya hay un ligero acercamiento Hacia ritmos relacionados Con la música de Jamaica En este caso Con el ska Por ejemplo Y yo quería que ese cambio Fuera gradual Entonces este tema Del tiburón Ya trae ciertos elementos Que anticipan Lo que viene En el Bugalú Calavera Y lo que viene En este próximo disco Lanzar Sí Sigue siendo igual Porque también Hay una realidad Iba a decir Que en el rock nacional Pero realmente Es en la industria Del entretenimiento Que tiene que ver Con los reflectores ¿No? Es decir No importa Que yo haya compuesto Amargo a Dios Que yo haya compuesto Como un sol Este Y que estos Íconos de inspector O canciones Incluso que me atrevería A decir Que forman parte Del cancionero popular Mexicano No importa Que las haya compuesto Pocas personas Saben Que fui yo ¿Me entiendes? ¿Por qué? Pues porque los reflectores Siempre están Centrados En otros personajes ¿No? Y está bien Así funciona una banda Así es como funciona Lo único que sucede Es que ahora Que yo quiero ir al frente En mi proyecto Es un poco como Si comenzara Desde cero Cuando en realidad Tengo 25 años Dentro de la industria musical Y 25 años Componiendo canciones Y produciendo Discos Soy productor De un disco Doble platino Soy productor De un disco De oro Es decir Tengo mis Mis logros Dentro de la industria Pero no me Había puesto En el reflector Que me mostrara Tal cual de decir Soy Homero Antiveros Y he hecho esto Esto es lo que vengo Haciendo del 2019 Para acá Y pues Sigue siendo Difícil Pero a la vez También agradezco El tener que empezar De esta manera Porque Nadie me está regalando Nada Es decir Voy labrando mi camino Voy haciendo mi camino Y voy aprendiendo Muchas cosas también Porque no importa Que tenga 25 años Dentro de una banda Popular Conocida Y famosa Sino que Sigo teniendo muchas cosas Para aprender Dentro de la industria Y eso los voy aprendiendo En este camino Que estoy llevando En solitario Sin embargo No es una queja O sea No es una queja Si eres difícil Simplemente No es fácil Y hay que ir Hay que ir Fíjate Hay una cosa También bien importante No solamente No es que sea fácil Es que también Pareciera que Al menos voy a hablar Por México Pero pareciera que En México El auge De las novedades Musicales Tiene que estar Entre una edad Y la otra Es decir Pareciera que A mis 44 años Ya estoy viejo Para Para la industria musical Por decirlo de alguna forma Y me quedo sorprendido Digo Ahora sí que como dice El dicho popular Viejos los cerros ¿No? Entonces Es como tener que competir Ahora Que existe la libertad De las plataformas digitales Pues es tener que Competir Con todo este mercado De chavitos Que traen otra forma De hacer música Que traen otros trending Que para empezar Su principal Ahorita El principal medio De difusión O de dar a conocer música Es a través de TikTok No le entiendo a TikTok O sea Estoy tratando De hacerlo No digo que no ¿Verdad? O sea estoy Ya por ahí me aventé Algunos TikToks Pero Es eso Es adaptaciones Y eso también Lo vuelve de pronto Un poco Más complicado Pero lleno de aprendizaje Pues ahí Hay muchísimos Es que en realidad Hay personas A las que No les gusta la palabra Yo no tengo ningún Problema con ella Que es la melomanía Si me considero Una persona melómana Soy una persona Que sigue gastando dinero En música Y que además Tengo O más bien Me doy la libertad De escuchar la música Que quiera Para que me Puede influenciar Por decirte algo En el Nuevo disco Que Que voy a dar a conocer Hay un tema Que se llama Contigo Que Traía un poquito La idea en la mente De cómo quería que sonara Pero no lo tenía muy claro Y entonces A veces lo que hago Es que me pongo A escuchar la música Me puse a escuchar Mucho Bossa Nova La vieja Guardia Como le llaman ¿No? Del Bossa Nova Y A muchos artistas Brasileños Que por ejemplo Uno de mis héroes Es Caetano Veloso Eso hizo que detonara Hacia dónde quería Llevar esa canción O sea Lo que voy con esto Es que Utilizo la música Para que me explote El proceso creativo O para que me dé Herramientas creativas Y en ese sentido No me cierro Ninguna propuesta Hay algo Que estoy trabajando Por ejemplo También con unos Amigos colombianos Descubrí A un A que ahora es un buen amigo Colombiano Un artista Que se llama High Zone Neutra Y tiene una canción Increíble Que se llama Cumbia Negra Para el Amor Me gustó muchísimo Nos hicimos amigos Nos conectamos a través De las redes Sociales Y ahorita estoy trabajando Un tema con él Que él está produciendo Y que es una cumbia Entonces me doy La libertad De poder escuchar Lo que quiera Y de hacer Lo que quiera musicalmente Claro Pues mira Esta canción De la que hablaba Hace un rato Que se llama Respirar Y viene en mi EP Confinaciones Es una serie De canciones Que me puse A componer Y a trabajar Durante el confinamiento Porque fue mi manera De abrazarme A algo Para mantenerme A flote ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros Nos quedamos sin trabajo Porque de pronto Nos dijeron Que ya no podíamos Tocar Que ya no podíamos En vivo Vaya Que no podíamos Salir de gira Que ya no podíamos Trabajar Y eso Pues le puede producir Ansiedad A cualquier persona Entonces yo me puse A hacer canciones A manera de darle salida A toda esa montaña rusa De sentimientos Y de emociones Que estaba viviendo Esta canción Respirar Tiene que ver Con episodios De ansiedad Pero no es un EP No es un disco Que venga En un tono Lúgubre Que venga En un tono triste Sino al contrario Lo que se trata Es de dar ánimos ¿No? Entonces Yo di con una frase Que me gustó muchísimo Con respecto A los episodios De ansiedad Que dice Debo respirar Porque así como llega Se va Y eso es lo que ocurre Con la ansiedad Uno nunca sabe Cuando hay De pronto Pum Tienes un ataque De ansiedad Y de pronto Se va también Pero para eso Tienes que respirar Entonces fueron canciones Que yo hice Primero Para Pues para yo Abrazarme a ellas ¿No? Y a partir de ahí Que puedan funcionar También para otras personas Poder hacer esto Con mi música Me gusta muchísimo Y lo agradezco Porque es utilizar La canción Y es utilizar La música Para algo Más allá Del entretenimiento Que también Se vale entretener Y es bien válido Pero a veces también Algunos queremos Utilizarlas Para otro tipo De mensaje Para otro tipo De objetivo ¿No? Y conforme A A este regreso Pues que te puedo decir Yo estoy Súper emocionado De poder tocar Mi música En vivo Porque hace un año Y medio Que teníamos preparado Una presentación No era lo mismo Que ahora Es decir Durante el confinamiento Me dio oportunidad De hacer Algunas transmisiones En vivo A través de mis redes sociales De poder platicar Con la gente Además de hacer Más música Esto ha hecho Que yo pueda crear Un vínculo Con ese público Que ahorita Me hace sentir Más seguro De subirme a un escenario Y cantar Mis propias canciones Porque además Son canciones Que emocionalmente Me mueven mucho Todas y cada una De ellas ¿No? Compartir eso Con las personas Pues me parece Este Algo muy importante Y lo más Bonito de todo Saber que podemos Seguir con nuestro oficio Porque al final Ser músico es eso Es un oficio Como el doctor Como el administrador Como el arquitecto Como el abogado Ser músico También es un oficio No es un hobby Entonces estamos contentos De que podamos Volver a trabajar Sí Definitivamente Creo que Creo que es eso Enfrentarte A tus miedos Y eso es algo Bien interesante Que mencionas Porque las canciones Si las haces Realmente Es decir Hay formas De hacer canciones Y una es para Tratar de sacar Lo que piensas Lo que sientes Lo que eres tú Hay quienes También Hacen canciones Como Como una mera Fórmula Como estar Como estar armando Un lego Por ejemplo Que tiene su validez También Pero es eso Y cuando haces canciones En ese tipo de búsqueda Que te comento Creo que Algo que comúnmente Te ocurre es que te encuentras También con tus medios Y con tus miedos También Y En algún momento He pensado Que incluso Muchas veces Las canciones Son respuestas A preguntas Que no te has hecho O sea Funciona un poco Como Como una especie De terapia Cuando te involucras En el proceso creativo De escribir una canción Te estás encontrando Con una parte De ti Que solamente Puedes acceder a ella Cuando llegas A un nivel De intimidad Tan profundo Como el que requiere El proceso creativo Y creo que ahí Puedes encontrar Muchas alegrías Muchas virtudes Muchas Muchas luces Pero también Encuentras muchas sombras Y encuentras muchos miedos Creo que Es algo de lo que habla Por ejemplo La canción Calma y tempestad Que viene en el EP De confinaciones Que es algo Es algo de lo que menciona Que la luz No existe Sin la oscuridad ¿No? La calma No existe Sin la tempestad Tiene que llover Tiene que haber una tempestad Para que entonces Podamos reconocer la calma Para que nosotros Podamos entender la luz Tenemos que saber Y conocer Qué es la oscuridad ¿No? Entonces creo que En las canciones También se refleja eso Y trato de que sea En mis canciones También Este tipo de reflejos Fíjate que Extrañamente Al menos dentro De la industria musical Hablaré de esa forma Pareciera ser Que quienes tenemos Que aprender Somos los que ya Tenemos experiencia ¿No? Tenemos que aprender De lo nuevo Es como Si nosotros O sea Los más grandes Tenemos que adaptarnos A los jóvenes Siempre ha sido Como esa tendencia Y si me preguntas ¿Por qué? No lo sé Pero sí creo que Tendría que haber Una media Es decir Creo que también Hay muchas cosas Que se pueden aprender Sobre cómo formar Un disco Incluso desde Cómo escuchar La música Cómo lo hemos hecho Desde ciertas generaciones Solo que es complicado Porque si uno Lo dice de esa manera Corre el riesgo En caer No es que En mis tiempos Era mejor En mis tiempos Era diferente Y pues no No podemos quedarnos Tampoco en la En la nostalgia ¿No? Pero Creo que es complicado Es complicado Es difícil Uno se tiene que adaptar A la modernidad Y tiene que hacerlo Pero creo que Lo ideal sería Que la modernidad También se adaptara Un poco a la experiencia O ver cómo poder Encontrar un término Medio Entre estas dos Formas ¿No? Porque Trato de consumir Lo más que puedo De música Nueva De música actual ¿No? Y hay cosas Sumamente interesantes Pero también Existe Una forma Muy banal Y muy superficial También de tratar A la canción Y quienes Nos dedicamos A la canción Pues como que Tratamos siempre De darle un poco Más de De cariño ¿No? Sí yo creo que Y Ahí La cuestión es Luego Pareciera ser Que ser revolucionario Forma parte De una Etapa Nada más Creo que hay Muchas formas De ser revolucionario Quiero pensar Y me vas a permitir Ahora sí que Tomarme la libertad De De verlo De esta manera Pero quiero pensar Que incluso el hecho De estar en una banda Muy popular Y muy conocida Y Tomar el riesgo De dar un paso Como solista Siendo Siendo que No soy El cantante De inspectores Es decir No soy Alguien a quien Conozcan Por ser el cantante De Y al cual Incluso Mucha gente Dentro de la banda Pues no Como mencionaba Ahorita no sabían Que pues yo soy Compositor de muchos temas Y todo esto Creo que es un Un cierto acto Revolucionario Para conmigo El atreverme Y decir Sabes que Voy a hacer esto ¿No? Voy a hacer Mis propias canciones Hablar de lo que Uno siente Exponerse De una manera Tan transparente Como trato de hacerlo En mis canciones Creo que de alguna manera También Sigue siendo Un cierto acto Revolucionario Solamente que no es Un acto revolucionario De forma Social Abierta Sino un acto Que comienza Con una revolución Interna ¿No? Híjole No No quiero adelantar Nada Porque muchas cosas Pueden pasar Pero Yo traigo en mente Que a mí me encantaría Hacer un disco de cumbia Y quiero Quiero hacer un disco De cumbia Por ejemplo Que ya así De manera profesional Como compositor No le he entrado Del todo Pero ya estoy Componiendo por ahí Algunas cosas También Me gustaría En algún momento Jugar un poco más Con el jazz Aunque eso sí Lo he hecho Yo saqué Un par de EPs Que pueden Esos no están En las plataformas Solo pueden encontrar Algunas canciones En SoundCloud Me encuentran Como Meron Tiberos En SoundCloud Y pueden encontrar Unos temas Que están por ahí Sueltos De hace ya Un buen rato Yo creo que Unos casi 10 años Que juegan Mucho con el jazz Pero Así ahorita de entrada Yo creo que Lo importante De tener una Carrera Como solista Es que te permita Moverte A donde tú quieras Yo platicaba Con un querido amigo De la industria musical Y le decía Oye pero ¿Cómo ves Esta idea De poder hacer Un día algo De rock Y luego Al otro día Puedes hacer algo Más pop Y luego al otro día Algo de reggae Y dice Si lo puedes hacer Hazlo O sea Eso es lo que Todo mundo Vamos a agradecer Que existe Esa diversidad O sea Que los artistas No estén Siempre estancados En un cierto estilo En un cierto perfil Entonces Esa es la libertad Que me da A mí El manejarme Como Meron Tiberos Este disco Que viene Donde voy Hacia el reggae Hacia el rock Por ejemplo A pesar de ser géneros Que de alguna manera He tocado con Inspector Lo que viene En este disco Mío Es algo Que nunca había hecho Que es mezclar Soul Con reggae Ciertas influencias De jazz Con rocksteady Incluso algo De soul chicano Que trae una idea De soul chicano El mismo tema Que estoy promocionando Ahorita Que es el Bugalú calavera Que es una mezcla De bugalú Con algo De Early reggae Le llaman E incluso Con algo De agogó Pues jamás Lo había mezclado De esa forma Ni con Inspector Ni en ningún lado Había tocado Bugalú Y ahora Es la primera vez Que lo hago Entonces Con este nuevo disco Que se llama Rocksteady Que está próximo A salir Estoy muy contento Porque hice Géneros que conozco Pero que no Los había tocado O fusionado De esa forma Como es fusionar El soul chicano El soul El jazz Con el rocksteady Con el reggae Con este tipo De géneros musicales No 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 Porque Al final Por ejemplo Con Big Javi Tengo 25 años De vida Es parte De mi familia Y también Hay una cosa Que es una realidad Inspector También es uno De mis hijos Si lo vemos De esa manera De quienes Iniciamos el grupo Quienes lo Lo fundamos Por decirlo De alguna manera O lo empezamos Pues es un logro Que creo que Nos tenemos que llevar Hasta la tumba Es algo que Construimos nosotros Y están de nosotros Como también El tener un proyecto Solista Entonces No Fíjate que nunca Me ha pasado por la mente Así como decir Voy a dejar inspector Y me voy a ir yo solo No Hasta ahorita La idea es trabajar Los dos proyectos Alternos Porque además El uno Nutre al otro O sea Se complementan Entonces Ahorita no No están peleados Lo ideal Si en algún momento Me veo Nada más Con mi proyecto Solista Pues ojalá Que un día Pudiera tener El éxito Comercialmente Hablando Como para Poderme dedicar Todo el tiempo A mi proyecto Solista Y que no me dé Tiempo para hacer Otra cosa Pues eso sería Increíble Pero la verdad Es que no Ahorita Estoy muy orgulloso Y muy contento Con lo que hemos logrado Como inspector Porque además Mis canciones Se han dado a conocer Y tienen un lugar En la sociedad latinoamericana Gracias a inspector O sea No es nada más Gracias a que yo las hice O a que Big Javi las cantó O que nosotros las toques Gracias a inspector Y todo lo que significa Inspector ¿No? Entonces No Estoy muy muy agradecido Con Con lo que hemos hecho Y con lo que nos ha dado Inspector A cada uno de nosotros Bueno Mis compañeros De hecho Muchos de ellos Participan en mis discos Por ejemplo Prácticamente Todas las guitarras De los dos discos Anteriores Fueron grabadas Por Fabián Dí El guitarrista De inspector Hay unos arreglos De metales Por ejemplo Lo pueden escuchar ahora También en el nuevo sencillo El bugalú calavera Y es la sección De metales De inspector Para este nuevo disco Que va a salir Hay una colaboración Con Big Javi Donde Que por primera vez Cantamos juntos Big Javi Y yo ¿No? Entonces Este Pues ellos Ellos me apoyan ¿No? ¿Por qué? Porque Creo que Cuando le muestras Respeto A A tu Si me permites decirlo A tu banda madre De donde vienes Y le muestras El respeto El amor Y el cariño Que le tienes Pues Todo lo demás Es Es bonanza Y además Es algo que se complementa O sea Yo siempre he dicho que Si no existiera inspector Y no tuviera el éxito Que ha tenido No sé si me fuera posible Hacer este proyecto ¿Por qué? Porque No como artista Como artista Claro que lo haría Pero también hay que ser realistas Y este proyecto Lo he podido hacer Gracias a que He tenido Una estabilidad Con inspector Y eso me permite Poderme concentrar En hacer Mi música Y hacer mis canciones Sin otro tipo De preocupaciones ¿No? Entonces Pues mis compañeros Me apoyan Y participan conmigo ¿No? Y yo he participado En los proyectos De ellos también Entonces Hay camaradería ¿No? A otras fechas Que este concierto El del 9 de julio Es presencial En la Ciudad de México En el Foro del Tejedor Hay invitaciones Para Guadalajara Hay invitaciones Para Tijuana Me invitaron a Mexicali Y me invitaron a Puebla También Pero Ahorita todavía No hay nada De fechas fijas Porque También Inspector En septiembre Arranca una gira Por Estados Unidos De alrededor De 18 fechas Y esa gira Tengo que Tengo que programarla Tengo que agendarla Y ver de qué manera Puedo yo cumplir Con otras fechas Y también Este No están ustedes Para saberlo Pero yo se los cuento Que ahora A mediados de agosto Me estreno Como papá También Entonces pues También es algo Que tengo que estar Al pendiente De decir A ver De tal tiempo A tal tiempo No puedo hacer Ningún plan ¿No? Porque Tengo una prioridad Que es mi nena Que está por Por nacer ¿No? Es lo que están Ahorita Tratando de definir Si se puede hacer Un híbrido Para que pueda Haber también Acceso en streaming Para las personas Que no estén En Ciudad de México O que por alguna razón No pueden acudir Que puedan tener acceso A este concierto Sí Sí Definitivamente Porque Bueno Les voy a adelantar algo Pero El segundo sencillo De este nuevo disco Es un tema Que se llama María María Y es un tema Que obviamente Le compongo A mi niña Que está por nacer Entonces Definitivamente Refleja Lo que Mi forma de ser En este momento Si en el EP anterior En el de confinaciones Hacía canciones Como Calma y Tempestad Donde dice Que la calma No existe Sin la tempestad Que es una manera De tranquilizarnos De seguir adelante Canciones como Respirar Que habla de estos episodios De ansiedad Y cómo salir De ellos Canciones Como la de Algo está cambiando Que trata De una manera También positiva De ver Lo que estaba ocurriendo Con el confinamiento Todo eso ya Tuvo salida Y ahora que empezamos A ver la luz Tuve ganas De hacer Otro tipo De canciones Que si reflejan El momento Que estoy viviendo Por decirte algo En el nuevo disco Hay una canción Que se llama Happy Con J La escribí así Con J Happy Donde Pues pensé Que nunca había hecho Una canción Que fuera así Como muy feliz Y tuve ganas De hacer una canción Que fuera muy feliz Y donde es una canción Que dice que Que quiero aprovechar Estos minutos Los minutos Que dura la canción Para ser feliz Porque no se puede estar Peleado con el mundo Todo el tiempo Porque no todos los días Se puede ir Contra corriente Y cosas así Entonces Sí, definitivamente Este, en cada uno Se refleja Algo De lo mero Que está viviendo Ese momento De su vida ¿No? ¿Cómo juntas Las emociones Con cada género nuevo A la hora de crear Cada obra musical? Simplemente Les doy Les doy salida Mariana No es como que diga Por ejemplo Cuando escribí La canción De respirar No fue que yo dijera Voy a hacer una canción Sobre la ansiedad Es que yo había pasado Por un episodio De ansiedad Y una de las cosas Que me había Recomendado Mi psicoanalista Es que cuando me Sintiera ansioso O tenso Me sentara en el piano Y empezara a tocar Una sola tecla Una sola nota Y que lo estuviera Tocando ahí Hasta que me empezara A calmar ¿No? Solo que en lugar De tocar una tecla Pues empecé A tocar una melodía Y luego una armonía Y se convirtió En una canción Y que obviamente Por lo que estaba viviendo Se reflejó en la letra Pero Simplemente trato De darle salida A las emociones Y que eso Tenga una coherencia Con la música O no puedo hacer Una canción Por ejemplo Así muy aguada Con una letra Que diga Que quiero ser muy feliz ¿No? Por ejemplo Tiene que ser como Como adecuada La letra y la música Yo me atrevería A decir Que es algo Que ocurre Muy común En los músicos De cualquier generación ¿Cuál es el tema? La poca investigación No No a todos los músicos Realmente Les da por estar Investigando El mundo En el que En el que Cohabiten Que es el mundo musical ¿No? O sea Hay personas A las que nos gusta Sí Tratar de entender De dónde viene Cierto género musical O sea Por ejemplo A mí me llama mucho La atención Que compañeros músicos Me pregunten Oye El El bugalú Es una palabra Tú la inventaste Claro que no O sea El bugalú Es el predecesor De la salsa Es lo que existió Antes de la salsa ¿No? Este Y entonces Me doy cuenta De eso Digo bueno Para mí Es como muy Claro Porque me gusta Investigar Me gusta saber Lo que estoy haciendo ¿Para qué? Para que cuando Me pregunten De mi música Saber contestar Exactamente ¿Qué es lo que estoy Haciendo A nivel musical? ¿No? ¿Cuáles son mis influencias? ¿Qué es lo que estoy usando? ¿Qué es lo que estoy Utilizando como herramienta? ¿No? Pero Sí La verdad es que En músicos De distintas generaciones No es muy común Que sepan Que sepan esto Por comentarte algo Un músico De mi generación Que obviamente No voy a decir Qué músico Pero es un músico Un artista conocido Sacó un tema Con un sonido Muy norteño Con acordeón Y todo Y platicando con él Le decía Es que me gusta muchísimo El tema que hiciste Porque trae Una influencia clara De los Texas Tornados ¿No? Y no supo Quiénes eran Los Texas Tornados ¿No? Y le decía El flaco Jiménez ¿No? Este Freddy Fender ¿No? Pues no Los Lobos ¿No? Los de La Bamba Ah ok Sí Los de La Bamba ¿No? Pero Cosas que a mí Me podrían parecer Como muy básicas Es decir Música norteña Mezclada con Los Texas Tornados Pues claro Hay que conocerlo ¿No? Entonces me doy cuenta Que no nada más Existe con Con los chavos Sino Creo Me atrevería a decir Que es generalizado Mi estimado Chicho Esta falta De investigación Musical Que creo que Nos ayudaría muchísimo A los músicos Si la tuviéramos Fíjate Más que el acetato A mí me Este Creo que hay muchas personas Que no conocen El cassette No sé si lo sepan Pero también Hay que Hay que ser justos Y hay que decir Que no tienen La obligación No tienen La obligación De saber De dónde venimos Porque al final Esto termina siendo Un gusto También ¿No? Termina siendo Un gusto El investigar Por decirte Algo Cuando salió El disco De Rosalía El Malquerer Si no me equivoco Creo que se llama Que fue un éxito Comercial A nivel mundial ¿No? Pero yo estaba Encantado De darme cuenta Cómo este disco Tenía un antecedente En el disco Omega De Enrique Morente En los ochentas Y cómo este disco Tenía todavía Otro antecedente En la década De los setentas Con el disco Que había sacado Camarón de la Isla Con el grupo Triana ¿No? Pero eso Porque a mí me interesa Porque Porque yo sé La historia Del rock andaluz De cómo se fusionaron De todas Las críticas Que recibieron Todo eso lo sé Y a mí me dio Mucho gusto Encontrar esas herramientas Pero fue un gusto Para mí Eso no quiere decir Que otra persona Lo haya disfrutado Menos que yo Simplemente lo disfrutó De manera distinta El disco ¿No? Que nos puede ayudar A la hora de escuchar música Sí nos puede ayudar muchísimo Saber de dónde venimos ¿No? Pero obviamente Pues ahora sí que Pues es decisión De cada uno De los escuchados ¿No? Que este 9 de julio Me presento En el foro del tejedor En la Ciudad de México En un concierto Con banda Completa Que no voy a estar yo solo Con el piano y tocando Sino voy a traer una banda Y suena increíble Además El 9 de julio En el foro del tejedor En la Ciudad de México Están todos invitados Y que estén pendientes Porque ya viene Mi nuevo disco Está el Bugalú Calavera Como nuevo sencillo Es el primer sencillo Denle una escuchada Y esperen más música Porque viene un disco completo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!